Junto a ti Junto a ti Despierto y me siento nueva Pienso que Amarte es toda para mí Nadie sabe que los dos Aquí Abrazados Nos lanzamos al vacío Déjame tocar Tu cuerpo palido Con tanta fuerza Que ya nunca ría Ni que lloré Márcame la piel Tu huella mágica Tu huella personal Nuestro amor es total Junto a ti No pienso por qué No pienso Junto a ti Amarte es toda para mí Es lo que ves Que te va Que te va Que te viene Que te llora Y te sonríe Que te toca Y que te lloré Que no sabe Sabe ni por qué Estoy en el límite Estoy en el límite Junto a ti Que sientes lo que yo siento Es que sí Amarte es toda para mí No pienso 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 Gracias por ver el video.